Realmente anoche terminamos festejando y esta mañana nos enteramos de lo que le sucedió a nuestro candidato a senador Fernando Alín. Esperemos que la justicia determine quiénes fueron, cuáles fueron las intencionalidades y creemos que esto no le hace bien a la democracia y menos al pueblo sanmartiniano, que queremos unirnos para seguir adelante y que suceda algo así en un barrio tan emblemático como es el barrio San Pedro y con una persona tan conocida por todos como es Fernando Alín y su familia, es muy triste para todos. Es más, ya de hecho me han llamado de otros partidos políticos para solidarizarse por la situación y que todos queremos que se aclare el tema. ¿Por qué se le está dando un tinte político, digo, a esto, como un atentado político?